Si estás leyendo bien, Sims 4 pasa a ser totalmente gratis el próximo mes y quiero poner este totalmente gratis entre muchas comillas Vamos a retomar la sección de Naughty Arreches Geek donde hablamos de algunas de las noticias que ocurren durante la semana y sobre todo noticias que tienen un algo más que hablar, por supuesto porque si fuera una noticia normal pues no daría mucho de sí pero porque pongo comillas aquí en totalmente gratis pues vamos a ver la noticia y pues al inicio del mes que viene el juego base, ven, juego base ya no es totalmente gratis, pasará a ser gratis aquí se menciona que este es un juego que ha estado durante mucho tiempo funcionando increíblemente popular y tanto es el tiempo que el juego tiene 8 años si señores, tiene 8 años desde que salió y desde ese entonces hay más de 50 DLCs entonces uno se pregunta y aquí es donde viene la chicha de la noticia después de 8 años, 50 DLCs, ahora es que lo pones gratis claro, por supuesto ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que no se ve detrás de la noticia? que ya Sims 4 pues literalmente ya estará medio muerto ya los DLCs que sacan no atraen a nadie de hecho la mayoría de los DLCs son tonterías no aportan muchas cosas nuevas a la jugabilidad como tal sino que son más cosas decorativas y tonterías que agregan pizcas extras al juego pero realmente no hacen nada grande entonces claro, estamos atrapados en un punto donde el juego está muriendo y no quieren sacar otro juego de momento ¿qué es lo que hacemos? ponemos el juego base gratis, explotan todas las redes sociales y empezamos a sacar más DLCs y revivimos el juego que prácticamente está muerto y ya no hallamos como volver a venderte una y otra vez las mismas cosas eso es lo que está pasando detrás de esta noticia señores todo el mundo está contento, todo el mundo está emocionado yo no lo veo emocionado yo lo que veo es que una empresa pues típica de EA para variar, los amiguitos que siempre conocemos pues se dio cuenta que el juego ya no da más de sí quieren seguir sacando DLCs quieren seguir exprimiendo la cartera de los jugadores pero ¿cómo hacemos? porque no, no estamos vendiendo DLCs ¿qué es lo que podemos hacer? bueno, muy sencillo vamos a agarrar, ponemos el juego base gratis y otra vez a sacar DLCs y anoten esto no tardará mucho en salir algún DLC nuevo una vez que el juego lleve una semana o medio mes quizás gratis es que empezarán al ataque otra vez con los DLCs es lamentable y lo peor es que todas las páginas web se están haciendo eco de esta noticia como si fuera algo increíble de hecho vamos a abrir el enlace este de las expansiones a ver qué podemos ver a ver si tenemos una lista porque me gustaría ver una lista a ver cuántas hay porque de verdad les digo los DLCs de este juego literalmente la mayoría lo que agregan son tonterías bueno, aquí tenemos una pequeña lista aunque no veo que haya 50 como ellos dicen bueno, me imagino que muchos de los DLCs son pequeños ah, no, es que hay más si, outdoor ajá, sí ok, este es como el inicio y después venimos bajando por acá tenemos más y después el stuff el cosas o sea, literalmente todos estos packs son cosas no agregan jugabilidad ninguna son solo objetos dentro del juego kicks y algunas cosas gratis cuidado se arruinaron dieron dos packs gratis de 50 y pico packs uff uff y bueno en fin ahí es donde está mi punto el verdadera jugada detrás de todo esto es el juego se está muriendo queremos seguir vendiendo DLCs porque no queremos sacar un juego nuevo ¿qué podemos hacer? vamos a poner el juego base gratis eso es todo así de simple y lo peor es que todos los medios están reportando pues cosas como estas totalmente gratis claro porque si elegimos el juego base gratis no va a haber click ¿verdad? nadie va a entrar a ver tu noticia ese es el problema tenemos que jugar con el clickbait como siempre que eso es lo triste eso también es algo que yo detesto de youtube que todo tiene que ser un clickbait una portada loca algo increíble para que la gente entre porque noticias normales y cosas normales reportadas de una manera ética nadie va a entrar a verlos lamentablemente porque ese es el mundo del consumismo en el que vivimos hoy en día en las redes sociales atrae lo increíble atrae el problema atrae todo de hecho de los últimos videos que he subido en el canal el más visto es el video donde critico la licencia de Clip Studio Paint porque eso a la gente le interesa es el problema el chisme el rollo donde hay para rascar o sea literalmente vivimos en unas redes sociales donde lo que importa es estar en una situación polarizada y tener una opinión polarizada para que sea atractivo para las redes para que se pueda monetizar si tú tienes una opinión normalita si tú tienes una opinión que no es discusión que no es un extremo eres ignorado mueres ignorado aquí lo que importa es tener una opinión extrema para atraer al bando opuesto formar pelea y ganar unos clics y la verdad insisto me parece increíble que después de 8 años insisto es un juego que tiene 8 años y han sacado más de 50 DLCs todavía se considere noticia que el juego base va a ir gratis y repito y vuelvo a repetir si el juego base va a ir gratis pero esto es una movida señores EA no hace nada gratis aquí lo que va a pasar es que vamos a terminar recibiendo DLCs si van a aparecer DLCs porque porque por algo van a poner el juego gratis la base porque hombre no van a poner el juego base para beneficiarte a ti de hecho creo que uno de los juegos bases uno de los juegos perdón más visto dentro de la parte de EA uno de los juegos más jugados más increíbles fue el plan versus zombies y la versión uno creo que aún se puede comprar en su tienda no sé si ya lo han quitado y sigue siendo pago a pesar de todos los años que han pasado o sea vamos a estar claros no no te van a regalar nada no te van a dar nada aquí hay una movida muy grande detrás de la empresa y mantengo mi apuesta la movida es que apenas salga la versión gratuita de la base del juego pasado una semana dos semanas o tres semanas van a empezar a sacar otra vez DLCs porque claro todo el mundo va a estar jugando el juego insisto también eso es otro punto importante Sims 4 es tremendo juego me encanta es un juego increíble pero lamentablemente la manera en que lo lleva EA pues ya sabemos más de 50 DLCs o sea Dios 8 años y todavía nos sueltan la vaca del Sims 4 o sea miércoles o sea Dios mío y lo peor es que los medios de comunicación ayudan a todo lo que está pasando tristemente y bueno eso sería todo por este mini notia reches geek la una edición pequeñita con una sola noticia la idea es que voy a retomar esta sección ir hablando de noticias interesantes que pasen en la semana del contenido geek y sobre todo aquellas relevantes donde tengamos algo más que comentar obviamente así que cualquier cosa si tienes una opinión contraria a la mía cualquier duda abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo un próximo de la de la de la Gracias por ver el video.